y y qué pasa parceros bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hace mucho tiempo que no subía un vídeo pero pues aquí estamos nuevamente era por cuestiones laborales pero bueno a lo que vinimos para poder obtener este baile que o este gesto que se llama a bailar totalmente gratis vamos a hacer lo siguiente bueno pues debo aclarar que esto es para aquellos que no tienen dinero o no tenemos dinero para comprar estos gestos y pues si nos dan la oportunidad de tenerlos gratis pues hay que aprovecharlas así que si usted es una persona pudiente que cada skin que sale y todo eso lo pueden conseguir pues bien por ti espero que no vayas a hacer críticas destructivas así que pues ahora sí comencemos lo primero que vamos a hacer es ingresar a la página que voy a estar escribiendo que arriba forna y puntocom es las 2 f a mayúscula vamos a ingresar a esa página seguidamente nos vamos a ir a la parte de abajo en la cual nos va a dar dos opciones una es verificar nuestro correo electrónico con una aplicación autenticadora en android esta se llama autenticador de google algo así que con un código podemos autenticar cualquier cuenta o pues cada vez que vayamos a ingresar a nuestra cuenta por ejemplo de epic games no va a enviar un código o nos va a pedir un código para poder ingresar la forma más fácil es verificación de email el cual ustedes van a darle ahí en la parte donde dice habilitar la autenticación por correo electrónico lo cual ustedes van a dar ahí van a ingresar a una página donde ustedes le van a dar o van a poner su correo electrónico el cual tienen la cuenta con el cual tienen la cuenta de epic games y pues ya les enviarán un código el cual ustedes deben poner en nasa en esa página y listo eso es todo ya ustedes tienen su cuenta más segura por así decirlo y después vamos cerramos el juego si lo tienen abierto lo cierran y listo simplemente queda ingresar nuevamente y ya nos va a dar la el gesto nos va a regalar el gesto de pitt games nos regalas el gesto para aquellos como lo digo para aquellos que no tengamos el dinero para comprar todos los gestos y las skin y todo eso así que vuelvo y repito para ustedes que tiene dinero y pues les sobra lo felicito espero no hagan críticas destructivas sino al contrario si pueden regalarme en un buen like se los agradezco de corazón y pues compartir el vídeo también si les gusta así que sin más hasta la próxima